Y bueno, yo les cuento en otros temas que escuché lo que respondió Ana Brenda Contreras cuando le preguntaron ¡Ay, qué fuerte! Si es verdad que su ex marido resultó ser homosexual. ¡Uf! Estas fueron las palabras de Ana Brenda, luego de que se le cuestionara sobre el escándalo en el que está envuelto su ex Alejandro Amaya. Según una publicación, fue captado en pleno romance con un hombre. No tengo comentarios al respecto, mira, la verdad es que se dicen muchas cosas siempre, uno ya está acostumbrado a estas cosas. No hay fotografías como tal, ¿tú las viste? No hay. Entonces no voy a darle más espacio a un tema que no es, del cual además creo que tendrían que preguntarle a él, no a mí, porque yo no puedo hablar por nadie. Pero en dado caso de que los rumores sean ciertos, ella lo apoyaría si cambiara su orientación sexual, escuche lo que nos dijo. Quien sea tiene mi apoyo, yo creo que como lo dije antes, estamos viviendo momentos bien padres donde todo el mundo es libre y puede hacer lo que quiera con su sexualidad, y yo apoyo eso 100% y todo el mundo merecemos hacer lo que sea para ser feliz. Finalmente le preguntamos si al igual que Mariana Soane, le ha resultado un novio gay. No, no, hasta ahorita no. Digo, no creo que tenga que ser algo incómodo o raro. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy padres donde ya hay oportunidad para que todo el mundo demuestre su amor y esté con quien quiera estar, y sean reconocidos como una pareja, ¿no? Yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Hasta ahorita no he tenido esa experiencia. Informó Olga, la chica Echavarría. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!